no otros. Dicho el prólogo, que Dios es Padre, según Jesús, y que esta idea de Dios Padre, además... Y que esta idea de Dios Padre, además en Jesucristo, es tan atrevida, que no solamente le llama Padre, sino que le llama con la palabra amorosa aramea. Esto significa papá, ya lo dije, Padre querido. No es el Padre, Padre querido. Uno piensa en el temblor de entraña humana que debía haber en el hombre Jesús, cuando de dentro le subía la ola de la ternura, y al levantar los ojos decía, papá mío, adiós. Eso es la revolución de todo. ¿Y qué significa papá? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Lo curioso es que nosotros todavía no tenemos la lira, las cuerdas de la lira de dentro, templadas, como para que al vibrar suene, pues, una constelación de armonía y al final salga la palabra papayito. Todavía no se nos da. Y se nos da mal porque, qué curioso, ¿verdad? Desde hace dos mil años, la iglesia, la oriental y la occidental, recita el Padre nuestro, que justamente Jesús dijo así, cuando queráis dirigiros al Señor del cielo, diréis así, papá, Abba, nuestro que estás en el cielo. Es de tal atrevimiento, esto que los primeros judíos convertidos al cristianismo, los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios, porque te quedas electrocutado, lógicamente, con las experiencias de Moisés, por ejemplo. Si tú logras tocar a Dios, como tocar el arca, te mueres, te mueres. El que pronuncia el nombre de Dios queda electrocutado, evidentemente. Si el nombre de Dios es la realidad de Dios, ¿cómo te vas a asomar a Dios? Por lo tanto, todo aquel que pretende hablar de Dios queda electrocutado. Es decir, que yo no hablo de Dios. ¿Ven qué cosas salen? Porque me moriría si lograra hablar de Dios. El día que logre hablar de Dios, estaré muerto ya, estaré en el cielo, ojo, supongo, estaré en el cielo, ahí se podrá hablar de Dios. Ahora no se puede hablar. El nombre de Dios es impronunciable. Para no decir Yahvé, los judíos dan vueltas todavía hoy. Adonai, Eloy, Elohim, Yahvé, no. No, no, las palabras del jayá, del verbo ser, no se pronuncian. Eso es demasiado serio. Y ahora viene Jesús, el guapo del siglo, y dice, no solo pronuncio el nombre de Dios en lo que le digo, papayito. Vamos, ¿te has creído? Y por eso los judíos convertidos al cristianismo, cada vez que rezaban el Padre Nuestro, acuérdense en la misa de mañana, los que vayan, cada vez que rezan el Padre Nuestro, hacían una introducción pidiéndole a Dios perdón por el atrevimiento. Y decían, alentados por unos preceptos divinos de Jesús, nos atrevemos a decirte. Es un atrevimiento. Y para parar el golpe, bueno, sé que Dios se me dice, papay, ¿cómo que papay? Pues padre, señor, alentados por Jesús, así que tú verás, ¿eh? Nos atrevemos a decir, padre, papayito que estás en el fin. Todavía hoy perdura la introducción. Este Einleitung es típica de los cristianos. Para llegar hasta Dios es como el Templo de Jerusalén. Hay un atrio de purificación. Y hay unas zonas donde cada vez, cuanto más te adentras, más te alejas del mundo, más te purificas, y al final te acercas sin entrar al Santa Santorum, donde habita Dios. Entonces, igual, para hablar de Dios, para decir la palabra Dios, hay que lavarse las manos infinitas veces. Y que arraspear tres o cuatro veces para que la voz suene limpia. Y al final, todavía de rodillas, así temblando, se le dice, señor, Jesús me empujó, me empujó, tenlo en cuenta, Jesús me empujó, si no, yo no lo haría. Y como me empujó, me atrevo a decirte, papá. Bueno, pues ya podríamos prescindir de esto y sin tanto titubeo decir, no, no, es que el único Dios al cual un hombre se ha acercado sustancialmente en su ser, que es Cristo, el único Dios al cual un hombre se ha acercado en el cogollo de su ser humano, al ser pronunciado por este hombre, suena papá. Ya está. Tolemanos son dioses. Son acercamientos o alejamientos de Dios. Dioses no. Dios es nuestro Padre. Y además, el Padre es, el Abba es nuestro. Pero, noten bien como Jesús tiene mucho cuidado. No dice, Padre mío, lo dirá solo cuando muera en la cruz. Elí, Elí, que es Dios, Dios de mí, Dios mío, Dios mío. Ahora aquí dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Abín, Padre nuestro. Lo cual quiere decir, primero, que al acercarse a Dios como Padre, no de otra manera, no cuando la cortina anda por otras cosas, Juan, al acercarte a Dios como Padre, lo primero que descubres es que todo lo que hay por debajo de Él es Hijo suyo, es decir, consanguíneo tuyo. El descubrimiento es sincrónico. Uno no puede descubrir al Dios de Jesucristo sin descubrir a la vez la fraternidad universal. No puede. Por eso, aquel que no ha descubierto la fraternidad universal, ya puede hablar de dioses que no habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea eclesiástico. Da igual, no lo ha descubierto. Aquel que es capaz de juzgar a su hermano, son palabras de Cristo, el Evangelio ahora está lleno de estas conclusiones, es lleno de la condenación. ¿Por qué? Porque se segrega de todo el caminar humano. El que insulta a su hermano o le juzga o le somete, este no cree que Dios sea Padre, no tiene fe, se segrega del ritmo y de la procesión de la fe. No está. Por eso merece la condenación, que no significa el infierno justamente, merece ser condenado. Está fuera de nosotros, no es de los nuestros. Vamos a ver, pues, qué significa todo esto. Fíjense que no hemos pintado casi nada todavía, pero qué serio es, y repito una vez más, repito una vez más, y se puede escribir un libro y se han escrito páginas ya. Se necesitaron, pues, dos millones de años de experiencia humana y se volverán a necesitar después de Cristo otros millones de años para percibir, de alguna manera, el temblor humano, pero las toneladas, toneladas de sentimiento humano que se remueven dentro cuando uno es capaz de dirigirse a Dios y decirle desde el corazón, no desde una religión impuesta, papá. Eso es fundamental, papá. Y pensar que esta palabra no fue Dios así, bueno, fue Dios, pero no fue Dios del cielo que dijo, mira, llamame padre y nos entendemos, como cuando empezamos una amistad y dices, oye, tuteame. Igual, ¿eh? ¿verdad? Dios abrió la cortina y dijo, oye, a partir de ahora decime, padre mío, papá, ala, venga. No, ese proviene, esta palabra proviene de una experiencia humana. ¿Qué cantidad de humanidad debió ponerse a temblar en el momento en que de la entraña de Jesús subió por primera vez eso que iba cuajando por dentro a través de años y de la educación de su madre? ciertamente que llegó a aflorar un temblor inmenso como un sacudimiento de tierra, un volcán, subió arriba y cuando quiso decir lo que Dios le sugería en el crecimiento interior de lo humano fue papá. Fue un hombre quien lo dijo. Uno de nosotros, un mortal como nosotros llegó a esta experiencia y a esta formulación. Fue la humanidad en Cristo representante de todos pero humano como todos la que llegó a esta conclusión. ¿Cómo la iría llevando Dios a la humanidad de la mano a través del desierto y de mil experiencias para que al final acumulándose experiencias en el inconsciente colectivo un día en Jesús ese inconsciente aflorara y llegara a esta palabra? Fue la humanidad la que inventó esta palabra. O nos engañamos o Dios es el más entrañable de todos los padres.